Apareciste como si nada Y ahora no veo un futuro sin ti Empecé a creer en cuentos de hadas Y lo importante es verte feliz Con una foto tuya puedo morir Porque me siento tan bien cuando te veo sonreír Dime si soñaste conmigo Si pensaste en un futuro Sé que me quieres y no verte es duro Si pudiera abrazarte Que con cada silencio nos hagamos más fuerte No te vayas de mi vida No te vayas de mi vida Tú eres el amor de mi vida y no miento Sé que me quieres y no verte es duro Si pudiera abrazarte Que con cada silencio nos hagamos más fuerte No te vayas de mi vida y no te vayas de mi vida Sé que me quieres y no verte es duro No te vayas de mi vida y no te vayas de mi vida Si pudiera abrazarte Que con cada silencio nos hagamos más fuerte Nos hagamos más fuerte Nos hagamos más fuerte Nos hagamos más fuerte No te vayas de mi vida y no te vayas de mi vida